Y bueno, mi gente, le monté los accesorios hoy. Nos faltan las puertas, pero ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una. Y ya cuando le entreguen la monto de una.